En los operativos contra el narcomenudeo que se realizan en las colonias de la ciudad de Puebla, policías estatales hicieron la captura de tres sujetos en dos distintos puntos, que portaban dos kilos y medio de marihuana. Según dio a conocer hace unos momentos la policía estatal, en una primera acción en la colonia San Diego Castillotla, fueron detenidos dos hombres de 37 y 25 años de edad. Los sujetos intentaron evadirse al percatarse de la presencia policiaca. Al marcarles el alto, se les realizó una inspección preventiva en la que se les halló una mochila donde transportaban un paquete que contenía un kilo de marihuana. En un segundo operativo en la colonia Ex Rancho Vaquerías, policías estatales localizaron a un varón de 20 años de edad, quien tenía en su poder kilo y medio de marihuana que pretendía distribuir en la zona. Los presuntos responsables del ilícito fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar inicio a las diligencias y poder determinar su situación legal. La corporación dio a conocer que mantendrá los operativos en la capital poblana, como lo ha hecho en las últimas semanas, logrando la captura de varios sujetos dedicados a la comercialización y distribución de drogas.